Dios le bendiga hermanos, un saludo muy especial a la Iglesia del Señor en Colombia, a nuestro director hermano Vicente Arango, al consistorio de ancianos, a todos los supervisores y a la Iglesia en general. Tenemos que decirle que el pasado 21 de mayo Dios nos permitió cumplir ocho años de estar aquí en este hermoso país de Brasil, más exactamente en la región norte. Dios ha sido bueno y tenemos que decirle que en nuestra llegada aquí el día 21 de mayo de 2014, recibí seis congregaciones, cinco pastores, con un total de 82 bautizados en toda la zona norte. Estos habían 84 bautizados, el 20% habían recibido el Espíritu Santo. Hermanos, ocho propiedades, tres lugares de predicación con pequeños salones construidos. Tengo que decir que Dios ha sido muy bueno con su obra aquí en esta región de Brasil. Hoy somos 42 pastores, 36 obras establecidas, casi 700 bautizados en el nombre del Señor Jesús. El 80% de los hermanos ya han recibido el Espíritu Santo. De las 36 congregaciones, nueve son autosostenibles, 14 en formación, 13 en proyección. Rogamos sus oraciones para que Dios consolide todas estas congregaciones. En la parte estructural tenemos 19 templos construidos, 18 casas pastorales construidas, 14 lotes de terreno. En algunos de ellos se está construyendo la casa pastoral para la gloria del Señor. En la área organizacional estamos trabajando con la figura de supervisores y todos los comités, tanto distritales como locales. En la área de formación estamos capacitando a los comités locales, distritales, cada uno trabajando en su respectiva área y también estamos trabajando en el Instituto Bíblico con más de 50 alumnos, tanto virtual como presencial, entre esposas y pastores y también un grupo de brasileros jóvenes con proyección al ministerio. Todos estos datos hermanos es para decirles cómo Dios se ha glorificado y por último hemos visto milagros. Dios se ha glorificado. Un pastor que le dieron una casa donde estaba llena de hechicería. Es la única casa que teníamos para predicar el Evangelio en ese pueblo. Ahí se comenzó. Después de tres meses la casa quedó libre y la dueña de la casa que nos había dado para seis meses. Nos las pidió. El pastor quedó allá en un lote debajo de una lona. Y hermano, las personas comenzaron a criticar que eso no era la iglesia del Señor. Pero Dios es bueno. Estando el pastor trabajando junto con los hermanos, se murió un niño de ahí del pueblo. Y no se acordaron de otra persona, sino del pastor. El pastor estaba sucio de cemento, de mezcla, y así mismo fue allá y oró por el niño que estaba muerto y Jesús lo resucitó. Ese día, hermano, el pueblo entendió que había llegado el poder de Dios ahí. Y hoy día hay un templo y hay un grupo de hermanos de más de 35 hermanos ya en ese pueblo. Y Dios se ha venido glorificando. Así que sus oraciones, cuando usted manda sus ofrendas y sus oraciones, nosotros le mandamos estas noticias. Si estas noticias lo inspiran, continúe orando y ofrendando. Dios le bendiga desde Brasil Norte, el misionero Rudecindo Garcés para todo Colombia en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.